Una sacudida acaba de recordar a los turcos la inestable tierra bajo sus pies. Un terremoto nos invita a preguntarnos cuán preparados estamos ante la fuerza de la naturaleza. Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió la provincia de Zulusaray en Tocat, Turquía, causando daños y preocupación entre los habitantes. Este evento tuvo lugar el 18 de abril de 2024 y fue sentido en diversas provincias aledañas. A las 18.11 horas, la tierra tembló violentamente en la región de Tocat, derrumbando casas en la aldea de Bugda y Lixic y colapsando edificios antiguos. La población, asustada, pasó la noche en las calles por miedo a réplicas. La actividad sísmica en Turquía es resultado de la compleja interacción de placas tectónicas. Esta región específica ha experimentado movimientos telúricos previamente, siendo una zona propensa a este tipo de desastres naturales. Como consecuencia directa, se registró el colapso de estructuras y el desalojo de la población. Indirectamente, ha crecido un sentimiento de inseguridad y se ha impulsado la verificación de infraestructuras para prevenir futuras tragedias. El terremoto fue sentido en varias provincias, como Nevsehir, Samsun y Yosgat, y las inspecciones iniciales confirmaron el derrumbe de varias construcciones en la zona del epicentro. Turquía se encuentra en una zona de alta actividad sísmica conocida como el Cinturón de Fuego, y este evento es un recordatorio más de los constantes desafíos que enfrenta en términos de preparación y respuesta ante terremotos. Se rumora en redes sociales que el terremoto podría haber revelado ruinas antiguas desconocidas bajo una de las estructuras colapsadas, aunque aún no existe confirmación oficial. El terremoto de Tocat pone de manifiesto la necesidad de reforzar medidas de seguridad y protocolos de emergencia en regiones sísmicas. Aumentar la resiliencia frente a terremotos es clave para mitigar futuros daños. Si tienes algo que añadir a esta discusión, nos gustaría escucharlo. Deja tu comentario. Mi nombre es Ege, nos vemos en unas horas con más información. Chau chau.